Hola, bienvenidos a El Quina Literaria, los domingos les estoy compartiendo este libro Mexicanas que hicieron historia Y hoy leeremos la historia de Elisa Acuña, espero que les guste Elisa Acuña, maestra y periodista, 1872-1946 ¿Tú también conoces a los hermanos Flores Magón? Son muy valientes, ¿verdad? Yo los conocí allá por 1902 o 1903, cuando estaba en las zonas más pobres de Puebla ¿Qué hacía allí? Vaya, soy muy despistada, mucho gusto en conocerte Yo me llamo Elisa Acuña y estudié para ser maestra A principios del siglo XX, solo las mujeres solas o divorciadas eran maestras Así se acostumbraba Decían que como no teníamos marido, prestaríamos más atención a la escuela y a los niños También a las lecciones de letras y matemáticas que anotábamos en el pizarrón Claro, eran los peores años del gobierno Había muy poquitas escuelas y no todos los pueblos tenían una Además, los niños debían trabajar desde que eran muy chiquitos para mantener a la familia Y por eso no aprendían a leer ni escribir No sabes cómo me enojaba eso Por suerte comenzaron a llegar unos periódicos muy extraños a Puebla Me acuerdo de uno que se llamaba El Aguizote Estaba en contra del gobierno ¿Qué valor tienen esos periodistas? Pensaba Pues manos a la obra, guardé todas mis cosas en una maleta y me fui enseguida a buscar a la gente que me inspiraba Los encontré en oficinas de El Hijo del Aguizote, su nuevo periódico Yo estaba muy nerviosa, pero les dije que quería hacer algo por México Así, de la nada, comencé a escribir en ese y en otros periódicos importantes como Excelsior y El Duende de Veracruz En mis artículos hablaba de mi experiencia como maestra De lo que no me gustaba de México De la dictadura de aquel entonces Y del mal ambiente que había para los trabajadores adultos y los niños que no podían ir a la escuela No creas que al presumido del presidente le gustó todo lo que yo escribía A él no le gustaba que la gente lo criticara o no estuviera tan de acuerdo con su forma de gobernar Por eso mandó a arrestar a los hermanos Flores Magón y a muchos hombres y mujeres que colaborábamos en su periódico Y tuvimos suerte, porque la policía no nos atrapó Huimos de la ciudad de México hacia el norte hasta llegar a Texas Estuve unos días en Laredo y luego en San Antonio Aunque no lo creas, seguimos en lo dicho Mientras estuvimos en Estados Unidos nos dedicamos a escribir Y ahí mismo publicábamos los periódicos y los mandábamos a todo México Fuimos muy hábiles y el presidente no pudo detenernos Yo escribía contra la reelección Pues no era muy bueno que después de un periodo justo de estar al mando El presidente siguiera y siguiera siéndolo Ya había tenido su oportunidad y había que dársela a otros Que yo escribiera sobre eso ayudó a los clubes políticos que iban apareciendo por todo el país Y que al final apoyaron a Francisco y Madero Yo también lo apoyé, muchas mujeres lo hicimos Estábamos seguras de que si Madero ganaba las elecciones todo cambiaría Pronto me dejaron volver a la ciudad de México En 1910 el eterno presidente renunció Por fin, en su lugar, Francisco y Madero fue nombrado presidente al otro año Pero en 1913 lo mataron Y la revolución tuvo que continuar Había mucho que faltaba cambiar en el país Yo ya no podía ser maestra, tampoco periodista Para seguir trabajando por México dejé la capital Me fui al sur y me uní al ejército de Emiliano Zapata Ahí lo ayudé a escribir sus comunicados También curaba a los heridos Así que por muchos años no me aparté del campo de batalla Y aparte la gente seguía leyendo lo que escribía acerca de México de los niños y los trabajadores Ahora sigo participando en la lucha No sé a dónde me llevará Pero sí sé que ayudará a que México sea un mejor lugar para vivir Hace mucho que no veo a los hermanos Flores Magón Ahora te toca a ti Cuéntame si sabes algo de ellos Elisa Acuña fue una de las mujeres que combatieron la dictadura de Porfirio Díaz Aunque fue perseguida, nunca dejó de luchar Permaneció con el ejército de Emiliano Zapata hasta 1919 Tras la Revolución Mexicana Trabajó en el Consejo Feminista Mexicano Entre otras organizaciones que tenían más derechos sociales y laborales para las mujeres mexicanas Murió en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1946 Espero que les haya gustado la historia del día de hoy De este libro Mexicanas que hicieron historia Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios Sígueme en mis redes sociales Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo domingo con otra historia ¡Gracias!